Rubi quiere la máxima privacidad en los entrenamientos del primer equipo. Desde el momento en que el Real Valladolid inicie la pretemporada, poco podremos seguir las sesiones de trabajo, ya que serán la gran parte de ellas a puerta cerrada. En unos minutos les explicamos cómo será el método de trabajo del nuevo técnico blanco-violeta. El vallicertano Hugo López, ayudándole Pablo Lasso hasta ayer, no seguirá en el Real Madrid. El conjunto blanco le comunicó que no le renuevan mediante un muro fax. Lasso se queda sin sus dos ayudantes, como medida de presión que el Madrid ejerce sobre el entrenador vitoriano. Las buenas noticias llegan un día más de la mano de Ler y El Salvador. El club blanco y negro seguirá estando patrocinado una temporada más por Edmi, empresa vallicertana a la que se unió las pasadas navidades. Un patrocinador que aportará una ayuda económica vital para el conjunto chanizo.